Sí, en la segunda tormenta que vino, a partir de las 20 y 30 horas, hubo varios destrozos en el sentido de árboles caídos, postes de iluminación y de tendido eléctrico, como así también tres voladuras de techo que tuvimos que asistir a tres familias. ¿Cómo trabajó Bomberos? Y bueno, en las tres familias que tuvimos que asistir, terminamos de retirar las chapas que estaban sueltas arriba de los techos, y bueno, en lo que es caída de tendido eléctrico, lo demarcamos para que fuera gente que tenía que trabajar, y todo lo que es los árboles caídos los trozamos y los pusimos en las veredas para que esté en la libre circulación. ¿Hubo algún barrio más afectado? No, hubo la zona de la Costanera y después el barrio Meguino, en la ruta pesada a la altura de la calle Concagua, fue bastante heterogénea la zona. Bueno, se había emitido una alerta, después se dijo que había pasado y volvió. Sí, había una alerta temprana para la primer tormenta que no fue tan grave y en la segunda no había tanta alerta, que se venía una tormenta, pero no de la gravedad que se pasó, ¿no? Fue una ráfaga de viento muy intensa y bueno, y produjo daño no solamente en Villa María, sino toda la zona, como en Ticino, en Villanueva, en Isintra también hubo algo, en Alto Alegre y después las demás instituciones de bomberos que están sobre la ruta 9 de acá hasta San Marcos Sur, no pasó nada, algún milimetraje caído, pero sin viento ni grandes problemas. ¿Corte de tendido eléctrico también hubo? Sí, sí, hubo también corte de tendido eléctrico, nosotros hicimos una desmarcación y después fue a trabajar. ¿Cuántos fueron los personales que trabajaron? Y trabajaron casi 30 bomberos en 5 unidades. ¿Ya se preparan, digo, para una temporada más de tormenta? Siempre estamos preparados, nada más que hay que tener más cuidado con el tema de las alertas, nada más, pero siempre tenemos todos los equipamientos listos para cualquier contingencia. ¿Fue necesario que trabajara Defensa Civil también? No, nosotros no trabajamos con Defensa Civil, estuvimos trabajando solo.